Dale Está grabando, está grabando ya Dale Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí ¡Eso! Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí ¡Adiós! ¡Adiós! Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que por ti yo sentí Busca en tus sueños Y no pienses más en mí ¡Adiós! ¡Tú sabes! ¡Quité! Suavecito pero fuerte fue subiendo Fue subiendo, fue subiendo la marea Fue subiendo, fue subiendo bien la espuma Y en la hora del latido fue subiendo Mientras Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se miman, se revuelca por la arena Noviecitos en la sal Se dan besos de coral Noviecitos en la sal Se besan y se miman, se revuelca por la arena ¡Ese como! Se besan y se miman, se revuelca por la arena ¡Ena cosa! Se besan y se miman, se revuelca por la arena ¡Avienta! Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, bésame Bésame otra vez Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Y besa, 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 besa Besame otro ratito ¡Cógelo! ¡Sabes! Kike Music Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente ¡Cógelo! Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez ¡Cógelo! ¡Cógelo! Mira como luce esa nena Se luce al bailar Mueve toda su cadera Pon a todo el mundo a mirar Con esa carita ¡Linda! Me va a enamorar Con esa sonrisa tierna Hechice el lugar Es hermosa ¡Qué linda! Tiene cuerpo de sirena Y me va a enloquecer Es hermosa ¡Qué linda! Linda, 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 linda Linda ella es Mi gente una bulla Píntame Le dije yo al pintor Píntame la carita De la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, 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 pinta su carita Sin esa carita Hoy me muero yo ¡Eso! Quiero su carita Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le dije al pintor Que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame sus ojitos para que me pueda mirar Píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar ¡Apieta! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas que no debo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír Te lo pido por favor, que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, me da vida, me da vida Será tu sonrisa, me da vida, me da vida Y congelo a... ¡Apieta! Tú sabes, Kike Music A que no lo coge, cógelo A que no lo coge, cógelo ¡Es la cosa! Tu sonrisa Tu sonrisa a mí me hechiza A mí me hechiza Hechiza y hechiza Y no tengas prisa Tu sonrisa Sonríe que te quiero ver A mí me hechiza A mí me hechiza Tu sonrisa Tu sonríe por aquí A mí me hechiza Y por allá A mí me hechiza Tu sonrisa Sonríe que te quiero ver A mí me hechiza Que te ve muy bien A mí me hechiza Oye Tu sonrisa Tu sonríe por aquí A mí me hechiza Y por allá A mí me hechiza Pequena Tu sonrisa Tu carita a mí me hechiza A mí me hechiza Me hechiza A mí me hechiza Oye Venezuela Tu sonrisa